Alito Moreno se registró, oiga, se registró, este, ya hay una situación ahí, se registró Alejandro Moreno, empiezan los registros para competir por la dirigencia nacional del PRI, se abrió el registro para las personas que quieran competir y bueno, pues ahí están ya disputándose lo poco que queda del, este, del PRI Alejandro Moreno, donde pues el señor ya está bastante, ya está bastante puestísimo para, para, este, pues dirigir al PRI, lo que queda del PRI. Este, y que estamos buscando precisamente un video, hay otra, otra dirigente, Lorena Piñón Rivera, quien le está disputando también a, este, Alito Moreno la dirigencia, y miren, vamos a ver quién es ella, primero vamos a poner aquí esta parte, vamos a ver quién le está disputando, ahora sí que de dónde, cómo salió, vamos, vamos a ver por lo pronto, hoy en el registro, vamos a escuchar. Pues ahí está el audio, ella es Lorena Piñón, ahí está, se está registrando a la dirigencia nacional del PRI. ¿Ustedes creían que no? Se informa que la fórmula integrada por Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba cumplen con los requisitos establecidos en las bases octava a la décima de la propia convocatoria. Muchas gracias. Integrada por Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos Terroba Pues ahí está, este personaje está, vamos a decirles quién es, quién es exactamente, porque, pues, es importante, es importante que Alito Moreno va por la reelección y también se registra esta persona. ¿Quién es exactamente quién le está diciendo? Pues además de Alito Moreno y Carolina Vigiano Austria como presidente y secretaria general, está también, como ustedes escucharon, Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos, Terroba para competir por la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. En sus redes sociales, la SES, diputada federal, aseguró que su misión es devolverle al tricolor la relevancia político nacional que por historia le pertenece y ser la fuerza, dijo, que necesita del país. Vamos a buscarlo. Lorena Piñón se llama en X, vamos a buscar exactamente su, este, para ver qué, qué es lo que nos dice. Aquí está, vamos a ver qué es parte de lo que ella comparte en sus redes sociales. Aquí está. Lorena Piñón Rivera, es diputada por Veracruz. A ver, y aquí vemos la ficha, que ustedes seguramente también están observando. Vamos a ver la ficha, vamos a ver aquí, para saber quién es, ahora sí que de dónde viene, cómo viene. Aquí está. La ficha dice, viene su fotografía, dice 65 legislatura, periodo de legislatura, pues ya termina el 31 de agosto, este, nació en el 84, es, qué más, votaciones, posicionamientos en pleno, comisiones, qué perfil curricular, vamos a ver quién es. Ella fue delegada federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y directora del Instituto de la Juventud Veracruzana. También fue consejera política del PRI, que es por esta parte donde ella puede estar. Coordinadora de programas sociales en campaña del candidato a la gubernatura de Campeche, ¿qué tal? Y secretaria de gestión social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, este, pues es parte de lo que es esta señora, esta señora Lorena Piñón Rivera, digo, este, diputada federal, ¿qué más? Y, bueno, aquí aparecen en sus fotografías, en sus redes sociales, pues todo esto parte de lo que ella es, aquí está. Recibió, ahí está, la solicitud de registro, ahí está. Pues está muy contenta, ya la están, está utilizando el mismo video. Ah, pues sí, Lorena Piñón, jornada de registro, vamos a ver quiénes, quiénes están, es decir, a qué grupo, a qué grupo pertenece. Y, bueno, ahí nosotros les estaremos dando a conocer. Tenemos también la fotografía de Alejandro Moreno en su registro. A ver, ahí está, perfectamente. Y, pues, Alejandro Moreno es exactamente, fíjense que hoy en, hoy nos decían una situación que es bastante frívola, pero hay que decirlo, hay que decirlo. Es un comentario que recibimos a través de WhatsApp, dice, Yo creo que a Lito Moreno le han de ver inyectado mal el Botox porque tiene los ojos cerrados y las cejas muy arriba. Y se le ve como una protuberancia, como el del hombre elefante en el entrecejo. Supongo que no se lo han puesto en los lugares que se requiere. Pero, ¿saben qué? Esa podría ser, causar hilaridad. Lo que no causa hilaridad es que este, estos asuntitos estéticos, ¿qué creen? Se los pagamos usted y yo. Así, se los pagamos con recursos públicos porque, pues, los partidos políticos no crean que ellos viven porque sí. Hay un presupuesto, hay un presupuesto que, celos, este presupuesto es público. Y mire, vamos a pedirle a la producción que nos ponga cuánto dinerito es lo que representan los partidos. Este es el presupuesto para dos mil, yo que aparezca, ándele, ahí está perfecto. Esa es la bolsa, la bolsa que tienen los partidos. Financiamiento público a los partidos en México en el 2024. Morena, 3,159 millones de pesos. El Partido Acción Nacional, 1,904 millones. Y el PRI, 1,866 millones de pesos. Así que yo creo que sí le ha de alcanzar, que no se lo dejen bien el Botox, esa es otra cosa.